Fly a otra parte, volando, fuera de control vine pa' avisarte El bueno y el traste, la ruina, pa' uno la paz, pa' segundo aparte Siempre tarde, nunca pronto, siempre easy, el humo en vena Siempre loco, nunca acuerdo, es más fácil, hazme caso El mundo, la histeria, vueltas, sí, de campana por mil planetas Tensa la cuerda, la virgen llora sangre y no está muerta Perra, no roba a los míos, sí, déjate llevar, ya Llama mañana, déjame flotar en paz Fly over anything, estamos living in the sun Nos vemos en Saigon, primo, fly on our side Fly over anything, flying over our side Nos vemos en Saigon, estamos living in the sun Days to Spacey, días en la cuerda, volviéndonos crazy Quemando semanas, y pasa otro mes, y vuelve a empezar esto Take it easy, demasiado que pensar y por más tiempo Buscando paz, pulsito encuentro, estamos flying Now, now the other side On our side On our side On our side On our side Por encima como Terry Rose, primo, apta mi historia pizarra Como airbag repartilla todo el pastel Una zorra es una zorra, siempre no lo olvides Huele a puta y lo disfraza con la esencia de Chanel Ya subí, ya merecí, ya sabía lo que hacer Estaba guardándolo todo pa' quemarte Fireflame Ya subí, claro que sí, ey, ya no sigas corriendo Ya palpé, ya toqué el fondo pa' no perder Ahora es así, fallar es normal Chocar la consecuencia como Chanel de mi alma Por el suelo, buscando algún rastro Pa' sentirse viva, ya no quiero na' Solo fumar pa' volar Solo music, fat and fly Days to Spacey, días en la cuerda, volviéndonos crazy Quemando semanas, y pasa otro mes, y vuelve a empezar esto Take it easy, demasiado que pensar y por más tiempo Buscando paz, pulsito encuentro Estamos flying now ¡Viva la otra Rosa Rosa Rosa! ¡Viva la otra Rosa Rosa! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!